Rafa, entonces, conclusión, ¿va a haber o no va a haber castigo de la Liga MX? Pues yo creo que lo que tiene que haber es un pronunciamiento primero que nada muy claro, ¿no? ¿Se violó un reglamento? No se violó. Como decía Gustavo, dieron permiso, es una facultad de la Liga, así sea de último momento. Vamos, si la cosa es legal, yo creo que nadie tendría que tener absolutamente ningún lío, porque ya el siguiente tema es estético o es una discusión de tradiciones, ¿no? Que es en donde estaban instalados ayer. O sea, si hay permiso, no hay problema. Si no hay permiso y se fueron por la libre los cuatro equipos, tiene que haber, por supuesto, la sanción. Ahora, ¿por qué? Si hay permisos para unos y no permisos para otros. Aquí lo que yo creo que también hay que hacer un balance real y sólido es, a ver, la marca competidora por excelencia de Nike es la patrocinadora Adidas de la Selección Nacional Mexicana, que paga, ¿cuántos millones paga? O sea, tiene el contrato hasta diciembre del 2018. Desde 2018. Bueno, y ha invertido. Y esta es una campaña contra ellos realmente, para que, pues, en lugar de comprarla con la de la Selección Córdoba de la América. Claro, y así vas a la Selección apoyado con la playera de la América. No es una bajeza. Es una bajeza, totalmente de acuerdo. Monterrey no es que se haya legado. Monterrey acaba el contrato, por eso ya no quiso invertir, porque de aquí al Mundial ya Monterrey no será de Nike. Ya tendrá otra. Por eso es que Monterrey no lo hizo. ¿Cómo que ya no quiso invertir? O sea, ¿cómo que invertir? Sí, o sea, ya no quiere hacer un tiraje de las camisetas verdes. No, pero no invierte eso. No, no rayado. No, pero Monterrey fue el que lo aceptó. No, es que ya acaba. Nike ya lo buscó. No, que no lo aceptó. No, ya no le aceptaron. Como ya Monterrey deja de serlo.